Soy Estadicalcia de Ecuador, el que te dice, quítate Orquesta Revis, y esto es, con la juvenil de Manaví Selecto, bailando agarradito Ayer eras hermosa, muy hermosa, y para mí tú eras una diosa Que con pasión te adoraba, todo mi amor te entregaba Y eso no te importó, me abandonaste Que con pasión te adoraba, todo mi amor te entregaba Y eso no te importó, me abandonaste Buscaste por el mundo, un deseo con placer Y con todo ese egoísmo, nadie te puede querer Por eso has regresado, como la primera vez Mas el tiempo me ha cambiado, ya no te puedo querer Qué pena a mí me da, no poderte querer Qué pena a mí me da, si yo te hice mujer Ayer eras hermosa Muy hermosa, y para mí tú eras una diosa Que con pasión te adoraba, todo mi amor te entregaba Y eso no te importó, me abandonaste Que con pasión te adoraba, todo mi amor te entregaba Y eso no te importó, me abandonaste Buscaste por el mundo, un deseo con placer Y con todo ese egoísmo, nadie te puede querer Por eso has regresado, como la primera vez Mas el tiempo me ha cambiado, ya no te puedo querer Qué pena a mí me da, no poderte querer Qué pena a mí me da, si yo te hice mujer Olimpo pintar Olimpo pintar, bachar la eternidad Te recordaremos siempre Olimpo pintar, bachar la eternidad Qué pena a mí me da, no poderte querer Qué pena a mí me da, si yo te hice mujer Estallercito y Estalincito Los Junior de la Orquesta Orquesta Heavy Los Junior de la Orquesta Que sea una misma Olimpo pintar, bachar la eternidad ¿Qué pasa a mí? ¿Qué pasa a mi? ¿Qué pasa a alguien? No y después